Como les decía hace unos instantes, hoy es nuestro último servicio en presencial del año 2022. Y creo que hay muchas cosas por las cuales podemos estar agradecidos con el Señor. Hemos hecho muchas cosas, vivido muchas cosas juntos. Hay algunas fotos que van a aparecer de algunas actividades que hicimos en este año 2022. Tuvimos un barbecue, por ejemplo, junto en este verano. Ahí está, barbecue. En ese día tuvimos juegos también y descubrimos que algunos de ustedes tenían un espíritu competitivo. Bien competitivo, la verdad. Algunos gritones también por ahí jugaron, pero nos divertimos mucho. Fue muy entretenido. Aquí a la derecha estoy yo, ahí su pastor DJ, poniendo la música para ese día. Vivimos momentos lindos. Tuvimos actividades también de apoyo al inmigrante, como podemos ver en las próximas imágenes también. El autobús, ropa, comida. Vivimos muchos momentos hermosos por los cuales podemos darle gracias al Señor. Darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho a través de su iglesia, lo que ha hecho a través de nosotros. Y en lo personal estoy también muy agradecido con el Señor porque ayer, exactamente ayer, se cumplieron exactamente cinco meses desde que tengo el privilegio de ser su pastor aquí en la iglesia Nueva Vida. Y algo, es un privilegio inmenso, muy, muy, muy hermoso poder trabajar con ustedes. Mi corazón está lleno de alegría, de reconocimiento, de haberlos conocido, de trabajar con ustedes. Y también quiero tomar unos instantes para darle un agradecimiento al hermoso equipo de líderes y servidores que trabajan a mi lado. Porque hay muchas cosas que tenemos que hacer, que tenemos que organizar para hacer los servicios de cada semana en la iglesia Nueva Vida. Cada actividad, cada departamento, cada ministerio. Entonces quiero felicitar públicamente a cada uno de esos ministerios por todo su esfuerzo, su dedicación, su amor por la obra, por la iglesia. Y en una foto aparece justamente parte del equipo. Ahí no estaban todos, faltan algunos, pero ellos son algunos de los que trabajan todas las semanas para preparar estos servicios. Los equipos de ujieres, los ujieres son los que los reciben y que se aseguran que tienen un lugar para sentarse. Sí, ellos seguramente gritaron. Pueden darle un fuerte aplauso, no, un trabajo fácil. Decirle a dónde sentarse, asegurarse que hay espacio para todo, organizar la sala. El equipo de la bienvenida y del espacio bienvenida, la bienvenida o la acogida a los que los reciben en las primeras puertas entrando a la iglesia. Sí, por supuesto, pueden darle un aplauso a esos equipos hermosos. El equipo del espacio bienvenida, los que reciben un nuevo, los técnicos de sonido y de luces que muchas veces ni sabemos que existen, pero por ellos tenemos sonido y luces hoy día. Los fotógrafos, los hermanos que preparan el café, nueva vida al final de cada servicio, cada sábado. La educación cristiana, los cuidados pastorales, el equipo de oración que al final de cada servicio están aquí al frente para orar con ustedes y muchas veces también hacen seguimiento durante la semana. Tantas personas que trabajan, que hacen tanto esfuerzo, los hermanos de la limpieza que hacen un gran trabajo cada sábado. Yo creo que también merecen un fuerte aplauso. Héroes que no sabíamos que existían, los choferes de autobús. Teníamos choferes de autobús en nueva vida, es increíble. Y ellos traían a los inmigrantes en cada actividad que había, personas que acabaron de llegar al país y que a veces no tenían cómo llegar a la iglesia. Increíble lo que el Señor ha hecho, cómo Él provee todas las actividades que se hicieron de apoyo a los inmigrantes, hasta se hizo un baby shower. Pueden imaginarse, se hicieron una cantidad de cosas que estamos muy agradecidos con el Señor y por cada una de sus vidas. Y también gracias a cada uno de ustedes que asisten sábado tras sábado por su generosidad, por cómo contribuyen en la iglesia, en la vida de la iglesia y nos permiten ser de bendición para muchos. Así que pueden darse un fuerte aplauso a ustedes también, a la iglesia de nueva vida y a todo lo que el Señor ha hecho y todo lo que el Señor seguirá haciendo. Es realmente una gran bendición contar con un equipo tan hermoso. Y el año 2022 fue un año en que vivimos, como les decía, varias cosas. Fue el año en que pudimos volver a hacer servicios sin máscara, sin restricciones, sin distanciación. Y creo que cada uno de nosotros tiene historias, testimonios, momentos hermosos que vivimos en el 2022 y con el Señor. Y hoy me gustaría hablarles de eso, de tener un corazón agradecido por todo lo que el Señor ha hecho y de antemano por todo lo que hará en el año que viene, en el 2023. Porque el Señor hace y seguirá haciendo grandes cosas y cosas nuevas, estoy seguro. Él siempre va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o soñar. Él siempre sabe cómo sorprendernos. Él siempre sabe cómo hacer algo nuevo que ni siquiera nos imaginábamos. Y creo que Él sigue y seguirá haciéndolo. Y mi oración es que el Señor siga sorprendiéndonos en el año 2023, así como nos ha sorprendido en el año 2022. Que Él siga haciéndolo continuamente y nosotros seguiremos sus pasos y escucharemos su voz. Iremos donde Él nos lleve. Pero para tener un corazón agradecido es necesario que podamos tener nuestra mirada en Jesús. Podamos entender lo que Jesús está haciendo, lo que Jesús quiere hacer. Tenemos que abrir nuestros ojos a su bondad, a sus bendiciones, a su infinito amor. Porque muchas veces estamos cegados. A veces no vemos lo que el Señor hace. A veces vemos parte de sus bendiciones, pero no todas. Muchos vamos por la vida disfrutando de las bendiciones de Dios, sin ni siquiera darnos cuenta de lo mucho que el Señor hace continuamente por nosotros día tras día. Sin darnos cuenta de que cada respiración nuestra es un regalo de Dios. Cada instante, cada segundo que vivimos. Ahora estamos en estos tiempos hermosos de fiesta, de Navidad, de fin de año, de celebración, lleno de ilusión. En donde tanta gente celebra la Navidad y muchos de ellos sin ni siquiera saber qué están celebrando realmente. Yo crecí en un hogar cristiano. Entonces, todas las Navidades siempre desde pequeño se hablaba de Jesús. Y a veces lo celebrábamos en la iglesia. Entonces, yo crecí acostumbrado a festejar Navidad sabiendo que se trata de Jesús. Y quizás los que crecieron en la iglesia también están acostumbrados y entienden que Navidad se trata de Jesús, de lo que Dios hizo por la humanidad. Pero no cometamos el error de pensar que todos lo entienden, que todos saben eso. Hay familias enteras que celebran Navidad y Cristo está completamente ausente de esa celebración. Hay generaciones enteras que conocen Navidad como el mundo le ha presentado Navidad. ¿Conocen la fiesta comercial, la carrera sin fin para comprar los regalos? ¿Cuántos compraron los regalos de Navidad ya? No, todavía no. Es muy temprano todavía. El 23 tiene que ser por ahí, ¿no? Porque si no, no hay como hay que tener esos nervios de que a lo mejor ya no hay nada y que vamos a tener que encontrar lo que sea. Les aconsejo que lo hagan un poquito antes para que no vivan esos estrés. Y yo no estoy, cuando digo esto, no estoy condenando eso de que pasen tiempo en familia y de que compren regalos. Es bonito. Si puede pasar esos tiempos en familia, es bendición estar juntos. Y si puede comprar regalos, compre regalos y vive esos momentos felices en familia. Porque de todo modo, irónicamente, si hay algo que el mundo entendió de la Navidad, es que Navidad se trata justamente de eso. Se trata de regalos, y regalos caros, y más que caros, carísimos. Porque el regalo más caro, el que más costó, lo entregó Dios. Fue la redención de la humanidad y le costó a su único Hijo. El mejor regalo lo entregó Jesús. Fue reconciliación con Dios y le costó su sangre. Jesús vino para salvarnos, para tomar nuestro lugar, muriendo en la cruz, resucitando y así garantizándonos que un día nosotros también, si hemos creído en Él, resucitaremos. Eso es Navidad. Pero como les decía, esto el mundo lo olvidó. Y según una encuesta realizada por el banco Manuvi, dicen el 60% de las personas cuando llegan estos tiempos de Navidad no piensan en un presupuesto para los gastos en regalo. ¿Cuántos son así? No levante la mano. Pero que no, o sea, van y compran y compran y no se dan cuenta de cuánto están gastando. No piensan en un presupuesto ni en un límite para la compra de los regalos. Y el resto, el 40% que queda, que sí piensan en un presupuesto, dicen que la mitad más o menos piensan en un presupuesto, pero no lo respetan. O sea, que piensan en un límite, pero igual se pasan de ese límite. Y dicen que el 60% de las personas están dispuestas mismo a endeudarse por hacer sus compras. Y el 30% terminan arrepentidos de haber gastado tanto. Muchas veces eso en Navidad, para muchas personas. Y siempre según esta misma encuesta, aunque el 80% de las personas creen que estas fiestas están demasiado enfocadas en hacerles gastar dinero, gastan igual. Y luego con dificultad salen de esas deudas. Increíble, ¿no? Y en un mundo donde la Navidad se ha convertido en un tiempo de endeudarse, de gastar más de lo que debe, la verdadera Navidad es una fiesta donde Dios quitó de sobre nosotros toda deuda. Él hizo todo lo contrario de lo que el mundo está convirtiendo en Navidad. Él quitó la deuda. Él pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar. Y me gustaría hoy que veamos esto, que recordemos esto junto, lo que la sociedad ha olvidado. Recordemos lo que significa realmente la Navidad. Veamos junto lo que nos enseñan los textos bíblicos, de quién es Jesús. Ese regalo que Dios le hizo a la humanidad para que entremos en este sentir de agradecimiento, de tener un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por regalarnos a Jesús. Y por cada bendición que nos da continuamente, por cada bendición que nos ha dado este año y todas las bendiciones que nos seguirá dando el año entrante. Y como les decía, Dios sabe sorprendernos. Dios sabe hacer cosas que uno nunca pensó, que eso es lo que iba a ser. La llegada de Jesús al mundo es algo así, una sorpresa para la humanidad. Algo que cambió completamente el rumbo de la historia. En un mundo perdido, en un mundo que estaba en el pecado, Dios manda a Jesús para cambiarlo todo, para cambiar todas las perspectivas. Y Él llegó en un tiempo crucial de la historia humana. Llegó en un tiempo donde las mujeres eran consideradas como, menos que un hombre, o sea, una posesión de un hombre. Los niños eran abandonados, vendidos como esclavos. El aborto era común y sumamente peligroso y por razones, porque los padres simplemente no querían dividir, por ejemplo, la herencia. Entonces, si iban a tener otro hijo, simplemente abortaban para no tener ese problema. Los niños eran consideradas como personas solamente cuando el padre lo aceptaba. Cuando el padre decía, pues sí, es una persona. Si no, él tenía derecho de vida o muerte. Y grandes filósofos y pensadores de esa época estaban de acuerdo con eso. Estaban de acuerdo con esa forma de pensar. Y hasta algunos decían que las mujeres, no les va a gustar esto, que las mujeres eran hombres que no habían llegado a la excelencia, que eran como hombres defectuosos. Algunos decían eso. Jesús llega en esa época. Jesús llega en un mundo donde hay una mentalidad terrible, una mentalidad completamente en contra de lo que Dios quería para la humanidad. Jesús llegó en ese tiempo de la historia y le enseña a sus discípulos a preocuparse por el huérfano, del abandonado, preocuparse por la viuda, cuidarlos. La iglesia del primer siglo fue un refugio para estos niños abandonados. Y hay padres de la iglesia, personajes que ahora son muy conocidos de las primeras personas, de los primeros cristianos, que eran justamente niños que habían sido abandonados y que la iglesia había rescatado y que la iglesia había adoptado. Porque la iglesia, a pesar de lo que decía la sociedad, ellos decían, no, los niños son personas porque fueron hechos a la imagen de Dios. A pesar de que la sociedad decía todo lo contrario. A pesar de que los veían con un interés. Si puede dar algo, si puede traer algo importante, si puede hacernos ganar dinero o no. La iglesia decía, son personas. Y ellos los rescataban y los cuidaban. Jesús llegando al mundo es la respuesta de Dios al pecado y la maldad en el corazón del ser humano. Es respuesta de Dios a la injusticia, a la decadencia del hombre. Es Dios diciéndole al mundo, hay algo mejor, hay otra forma de pensar, hay otra forma de vivir. Es el cumplimiento de profecías bíblicas hechas en el Antiguo Testamento sobre el rey David y sobre Abraham. Y vamos a leer junto un texto que no se lee mucho porque es una lista de nombres. Entonces cuando la mayoría de las personas cuando leen ese texto empiezan a ver todos los nombres y ven la lista grande y dicen, ya me vamos al próximo capítulo. Y eso es lo que pasa por lo general y no leen ese capítulo. Y entiendo porque yo también antes, se los confieso, no leía la lista de los nombres. Hay varias partes de la Biblia que son así, que uno se pregunta, ¿para qué servirá esa parte? ¿Qué querrá enseñarnos Dios con estos nombres? Y hoy día vamos a ver esto justamente. En esta lista de nombres hay muchas cosas que aprender. Y está en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Se trata de la genealogía de Jesús. Va a ser una lectura muy, muy hermosa. Se los prometo. Créanme. Bueno, vamos a leerlo junto. Vamos a leer solamente el primer versículo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí ya tenemos algo muy importante. Es muy importante aquí donde dice, hijo de David, hijo de Abraham, porque son dos personajes muy importantes de la Biblia. Muy importantes para los judíos. Mateo le está escribiendo a una comunidad de personas judías. Y ellos entienden perfectamente qué es lo que les quiere decir cuando está hablando del rey David y de Abraham. Y sobre todo, cuando está diciendo que Jesús es descendiente de ellos. Pero quizás nosotros no logramos a entenderlo. No logramos a captar hasta dónde, qué tanto entendían ellos cuando Mateo les habla de esos nombres. Así que vamos a tratar de entenderlo un poco juntos. Por un lado, David es el rey que todos los judíos conocían, amaban, respetaban. Era un héroe. Un héroe. Representaba una época de Israel gloriosa. Hijo de David. Es una expresión importante a lo largo de todo el evangelio de Mateo. Él lo dice varias veces. Hijo de David. Porque David era ese héroe venerado, conocido, amado. Un rey triunfante. Gran guerrero de la historia de Israel. Y saluda al decir hijo de David también a las expectativas de un Mesías triunfante. Así como David era un rey triunfante. Un descendiente de David tiene que ser también triunfante. Un gran guerrero. Un gran guerrero. Un poderoso guerrero que destruiría a los enemigos de Israel. Y restablecería el trono de Jerusalén. Eso es lo que había en la mente de las personas en ese tiempo. Para los judíos quería decir volver a ser un pueblo victorioso. Un pueblo glorioso. Ellos se sentían en ese momento abatidos. Destruidos. Humillados. ¿Y cuántas veces nosotros no nos sentimos de esa misma forma? Destruidos. Abatidos. Humillados. Por lo que hemos vivido. Por errores que hemos cometido. Y ellos estaban cuando llega Jesús exactamente con ese sentimiento. Se sentían destruidos. Porque estaban bajo la opresión de un pueblo que ni siquiera cree en Dios. Un pueblo pagano. Y ellos no entendían cómo el pueblo de Dios podía estar bajo la opresión de un pueblo que ni siquiera cree en el verdadero Dios. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel en ese tiempo. Y cuando él empieza a nombrar a estos nombres al rey David, a Abraham, ellos empiezan a entender que está hablando de un Mesías glorioso. De un rey victorioso. Y era tan fuerte en el tiempo de Jesús el deseo de un Mesías que muchos se levantaban diciendo que eran Mesías. Muchos se levantaban y trataban de hacer una revolución y de ir en contra del gobierno. Y tenemos un ejemplo de esto en Hechos capítulo 5, versículo 34 al 39. En un momento los discípulos estaban predicando sobre Jesús. Estaban hablando de quién es él. Diciendo, él es el Mesías. Llegó el Mesías. Podemos seguirlo. Y los religiosos trataban de callarlos diciendo, no, él no puede ser. Y le decían que no y los retaban diciendo que no lo hicieran. Y por segunda vez en este texto le estaban diciendo que no podían seguir predicando de Jesús. Y dicen esto, uno de los fariseos que estaba ahí con ellos, llamado Gamaliel, dice el texto, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento los apóstoles. Y luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teodas, jactándose de ser alguien o de ser un Mesías o de ser alguien importante en otras palabras. Y se le unieron unos 400 hombres. 400 hombres creyeron que ese era el Mesías y lo siguieron. Se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Y se dejaron persuadir, dice la Biblia, por Gamaliel. Y aquí seguimos, 200 años más tarde, los cristianos seguidores de Jesús porque no pudieron detener la verdad de que Jesucristo, el verdadero Mesías de Israel, es él el Mesías y descendiente de David, la luz del mundo. Eso sucedió ahí. Porque no pudieron detenerlo, no pudieron detener esa verdad. Pero también dice Mateo que Jesús es hijo de Abraham. David ya hemos entendido que es porque quería decir que es el Mesías, descendiente de David, heredero del trono. Pero ahora Abraham, ¿por qué Abraham? Porque con eso Mateo le quiere dar esperanza a todo el mundo. Puesto que la promesa que Dios le hizo a Abraham es que su descendencia sería de bendición para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. Entonces no se trata solamente de ser de bendición para su propia familia, para su propio pueblo. Se trata de toda la humanidad. El regalo que Dios entregó es para todo el mundo. Ya no hay división de culturas, de religión, de a donde venga. El que acepta que Jesús es el Mesías viene a ser parte del pueblo de Dios. Por eso ahora podemos decir que somos el pueblo de Dios. Porque hemos creído en Jesús, el Mesías. Él es nuestro Señor. Sigamos leyendo el texto de Mateo y aquí empieza la parte más entretenida. Van a ver. Entonces empieza Mateo 2.17 Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nahasom y Nahasom a Salmón. ¿Me siguen todavía? Bien, excelente. Un poquitito más. Ya, un poquitito más. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruta a Obed y Obed a Isaí. Y Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Bien, hay varios nombres. Vamos a explicarlo en unos instantes. Porque así siguen los nombres. Y uno los lee a veces sin darnos cuenta que cada uno de esos nombres es una persona. Cada uno de esos nombres es una historia. Cada uno de esos nombres es un propósito. Así como ustedes están sentados aquí y yo veo a varias personas y quizás no conozco los nombres y la historia de cada uno de ustedes. Hay un Dios que conoce cada uno de sus nombres y cada una de sus historias. Y cada propósito para cada vida. Porque Él tiene un propósito para tu vida hoy. Por eso hay nombres, hay genealogías. Hay cosas que a veces aparecen en la Biblia que no aparecen en ningún otro escrito. Porque Dios se preocupa de cada persona. A veces en la Biblia hay censo de matanzas, por ejemplo, de niños que no se encuentran en documentos oficiales extra bíblicos. Porque no era importante para ellos. Pero sí fue importante para Dios escribir qué ocurrió con esos niños. Así como es importante para Dios cada una de sus vidas. Y aquí vemos nombres que quizás no entendemos, pero que Dios conoció. ¿Con quiénes hubo propósito? Y si vemos los otros versículos, Salomón engendró a Roboam y seguimos Roboam a Abías, a Asá, Josafat, Joram, Usías, Jotam, Acáces, Ezequías. Y siguen los nombres como si fuera una lista. Por cierto, si hay futuros padres, hay ideas de nombres por aquí que les pueden interesar. No, en serio, si quieren poner uno de estos nombres, vengan a vernos para que oremos por usted. Por inspiración divina. Manasés, Amón, Josías, Jeconías, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc. Nombres, cada vez más nombres. Akim, Eliub, Eleazar, Matán, Jacob. Los estoy leyendo por si acaso, no me lo aprendí de memoria. En estos nombres hay cosas muy interesantes. Entre ellas alternancias entre reyes buenos y reyes malos. Las personas en la genealogía de Jesús, a lo mejor esto les va a sorprender, no eran todos santos, no eran todos buenos, no eran perfectos. Eran seres humanos. Gente común y corriente y reyes. Y otra cosa muy interesante en esta genealogía, se nombra a cinco mujeres, cosa también poco común, pero que Dios decide que los nombres de esas mujeres tienen que estar ahí. Tamar, Raab, Betsabeh, Ruth y obviamente la madre de Jesús, María. Y de esas mujeres algunas, se piensa que ni siquiera son israelitas, son de otros pueblos. Y como les decía, normalmente ni se nombran mujeres, menos de otros pueblos, de otros orígenes. Pero el hecho de que Mateo nombre a mujeres, nos quiere decir que Dios quiere restablecer justicia e igualdad entre hombres y mujeres. Jesús vino a restaurar la dignidad personal de las mujeres y su igualdad con los hombres ante él, porque él ama a todos por igual y él tiene propósitos para todos. Y como les decía, hay gentiles en la genealogía de Jesús, gentiles son los que no son judíos, porque Jesús viene a salvar a la humanidad sin importar de qué origen son. Los ricos, los pobres, los reyes, los manospreciados. Dios entregó un Mesías para ti y para mí, para cada persona. Y además, el hecho de que la genealogía de Jesús nos muestra personas que no son solamente perfectas, nos muestra que Dios obra muchas veces a pesar de nosotros. Porque cada uno de esos nombres, mismo los reyes que no eran buenos reyes, que eran impíos, que hicieron cosas que eran en contra de la voluntad de Dios, mismo ellos aparecen en esa genealogía. En otras palabras, fueron ellos partes del plan redentor de Dios. A pesar de ellos, quizás algunos ni siquiera lo sabían en realidad. Muchas veces somos parte de algo y no nos damos ni siquiera cuenta. Pero quiero animarlos a que lo hagamos intencionalmente, a que nos demos cuenta, a que estemos bajo la voluntad del Señor. Y dice el versículo 16, llegando a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mismo el nombre de Jesús nos dice algo. Jesús, o Yeshua, que cantábamos hace un instante, Yahvé salva, o Dios salva. El propósito de Jesús es ese, salvarnos. Cristo es Mesías, ungido. El escogido de Dios nuevamente vuelve a decir una vez más, hijo de David, el único heredero. Y después dice en el versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 14, 14, 14. No es coincidencia tampoco. Hay algo con el número 14. En los idiomas antiguos no había necesariamente números aparte de las letras. Eran letras. Y a veces las letras se usaban como números. Bueno, nosotros conocemos, por ejemplo, los números romanos. La X que es un 10. La B que es un... Sí, muy bien, excelente. La I que es un... Uno. Entonces, estamos familiarizados con esa idea. Es algo similar con los idiomas antiguos. Y David nos da 14 cuando lo vemos en el idioma original. Él quiere una y otra vez decir David, 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 hijo de David, rey, descendiente de David. Está escribiéndole a judíos y quiere asegurarse que entienden la importancia de la persona de quien le está escribiendo, de Jesús. Y hay un hombre, un erudito del siglo XVIII, llamado Alfred Edersheim, que fue un judío que se convirtió al cristianismo, aceptando a Jesús como el Mesías. Y él escribe sobre Jesús y dice, él fue el hombre perfecto, el ideal de la humanidad. Su doctrina, la única enseñanza absoluta. El mundo no ha conocido a ningún otro, ninguno que sea igual que él, y lo ha reconocido, sino por el testimonio verbal, por la evidencia de los hechos. Si no es el Mesías, no cabe duda de que, al menos hasta ahora, ha hecho su obra. Si no es el Mesías, lo cierto es, al menos, que no ha habido ningún otro antes o después de él. Si Jesús no es el Mesías, entonces el mundo no tiene y nunca podrá tener un Mesías. No hay otro como Jesús. Nadie se compara a él. Por eso le cantamos. Por eso lo adoramos. Mi amado es el más bello de millares y millares. Hay uno solo. Jesús, el Mesías. Y otra cosa linda en el texto de Mateo que acabamos de leer, en la palabra, en el primer versículo, dice la palabra genealogía que usa aquí. Es la palabra Génesis, en realidad, como el libro del comienzo de la Biblia. Y la idea es que Mateo nos está presentando un nuevo comienzo, un nuevo Génesis. Él está intencionalmente escribiendo esta palabra para hacer ese paralelo, para que entiendan esta idea. Genealogía, Génesis, que quiere decir origen, fuente. En este caso es la lista de descendencia de Jesús. Nos está diciendo que en Jesús tenemos la oportunidad de tener una nueva vida. Nueva vida en Cristo. Por eso el apóstol Pablo después escribe también que tenemos nueva vida en él. Las cosas viejas pasan. Todas son hechas nuevas. En él somos nuevas criaturas. Todo, todo es nuevo. Jesús perdona absolutamente todo. A Dios no le interesa tu pasado, lo que hiciste. Lo que le interesa a él es restaurar tu corazón, restaurar tu vida, tomarte a donde tú estás ahora, sea donde sea que estés. A lo mejor piensas que estás demasiado lejos de Dios, que te has equivocado mucho, que tienes un problema que nadie conoce, que tú solamente y Dios lo conocen. Y tú dices, eso no me suelta y no lo puedo dejar. El Señor quiere tomarte a donde tú estás en este momento y restaurar tu vida y traerte de regreso a casa. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Un nuevo comienzo, nueva vida para ti. Eso es lo que nos dice Mateo. Jesús trae una revolución en los corazones, una paz inesperada. En el tiempo de Jesús había una cierta paz que el imperio romano imponía a los pueblos que conquistaba. Los pueblos a veces estaban en guerra entre ellos, pero que cuando llegaba a Roma y los conquistaba los obligaba a hacer paz. Pero los obligaba con ciertas restricciones, les quitaba ciertas libertades. Pero Jesús nos quiere traer libertad y paz, gozo y nueva vida en él y vida abundante. Jesús naciendo es Dios siendo un gran ejemplo de amor y de generosidad. Es Dios queriendo cambiar la historia de la humanidad. Al comienzo, les hablaba de cómo el mundo estaba en un tiempo terrible de su historia, con niños abandonados, con mujeres sufriendo al no poder ni siquiera defenderse en ese tiempo. Si algo ocurría, si había un crimen, una mujer no podía ir a testificar en un tribunal, con leyes injustas, inhumanas, con una ética sin respeto por la vida. Jesús vino a enseñar nuevamente el valor de la vida humana. Jesús vino a mostrar que todos tenemos un lugar en el reino de Dios. Todos tenemos derecho al perdón de Dios porque todos fuimos justificados por él. En un mundo que decía que los niños no tenían los mismos derechos de los demás, Jesús dice en Mateo 19.14, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y los bendecía, los bendecía. Hacía lo contrario de lo que el mundo pensaría. Y en un mundo donde se decía que el testimonio de las mujeres no era válido, Mateo escribe en Mateo 28, 1 al 10, leamos este texto, después del sábado, al amanecer, estamos hablando de la resurrección de Jesús, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, María son nombre de mujer por si acaso, dos mujeres fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve, como la nieve que estamos viendo afuera hoy día. Qué bonita la nieve. ¿Cuántos están viendo la nieve por primera vez? ¿Alguno que está aquí por primera vez la nieve? ¿Sí? Mientras los años pasan, el amor por la nieve va bajando. Cuando tengan que sacar las palas y como tuvimos que hacer hoy día para llegar a la iglesia. Bueno, volvamos a nuestro texto. Su aspecto, su ropa era blanco como la nieve. Ese fue el problema, perdónenme. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. En otras palabras, se desmayaron. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, a los hombres, que no estaban ahí. Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Eso vine a decirles. Vino intencionalmente a decírselo a las mujeres y que ellas se lo fueran a contar a los hombres. Eso vine a decirles. Después dice, así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos. Y miren lo que pasa ahora. En eso Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y los adoraron. Y él les dijo, no tengan miedo. Y les vuelvo a decir, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Ese es Jesús. Es Dios que viene a salvarnos y a restablecer el orden que él había puesto en el principio de la creación. A restaurar las vidas. A restablecer la justicia. Y así como Dios es bueno y generoso con nosotros, también es necesario que nosotros aprendamos a ser buenos y generosos. A tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido también es un corazón generoso. Generoso en palabras. Palabras de amor, de ánimo, de aliento, de consuelo, de bendición. Generoso en tiempo, en acciones. Estos tiempos de Navidad son tiempos difíciles para muchos. Hay personas con necesidad, personas que están viviendo estos tiempos solas. Como iglesia queremos ayudar, sostener. Quiero también hacerle ese llamado. A tener ese corazón generoso. A ser una iglesia en acción. Que ama más que con palabras. Que habla con acciones. Y si usted puede hacerlo, hágalo con nosotros. Sea generoso. Desde su tiempo. De palabras de bendición. Puede contribuir. Todos tenemos un lugar en la casa del Señor acompañando. O mismo donando. Estos últimos meses hemos recibido, como muchos saben, autobuses llenos de personas que acaban de llegar al país para ayudarlos. Para darles ropa, a veces comida, juguetes para los niños. Y si usted quiere, también puede ser parte de esto. Puede ser parte de lo que la iglesia está haciendo. Puede ser parte del reflejo del amor de Dios hacia cada ser humano. Hacia cada persona que tiene necesidad. Quizá usted está en la situación que necesita ayuda. Estamos para ayudarlo. Para acompañarlo. La Biblia nos enseña a llorar con el que llora. Y a gozarnos con el que está alegre. A reír con el que ríe. Somos una iglesia que quiere reflejar el amor de Jesús. En todo aspecto. En todo aspecto. Y puede hacerlo usted también. Una sonrisa. Una conversación. Hay mucha gente que la necesita. Que necesita esa sonrisa. Siendo un reflejo. Una sonrisa de Dios. Una conversación de aliento. Hay gente cerca nuestra que necesita escuchar del amor de Dios. Especialmente en estos tiempos navideños. La gente primeramente más receptiva por ser Navidad. La gente con más facilidad viene a la iglesia. Porque es tiempo de Navidad. Es costumbre. Y vienen y escuchan del amor de Jesús. Necesitan saber que hay un Dios que los ama. Hace algunos días salió la noticia. Del suicidio de un hombre llamado Stefan Twitch Boss. Para los que no lo conocen. Ahí va a aparecer en la pantalla. Él era un bailarín. Un DJ de un programa de televisión. Junto a una mujer llamada Ellen DeGeneres. Y todos a su alrededor están sin palabras. No entienden qué es lo que ocurrió. Porque todos dan testimonio de su felicidad. De su alegría. De cómo él era sonriente. Muchos dicen. Él llegaba a un lugar y ese lugar se iluminaba. Y su trabajo era divertir a la gente. Y nosotros que lo vemos de lejos, de fuera. Vemos que él tenía el trabajo que muchos sueñan. Dinero. Tenía una familia. Muchas veces las personas esconden luchas. Problemas. Tristezas. Decepciones. Hay personas que esconden gigantes que están enfrentando solos. Quizás hay personas aquí mismo sentados en esta sala que están luchando solos con algo. Que nadie más sabe. Cuando tus fuerzas no son suficientes, Jesús es suficiente. Cuando te sientes solo, Jesús dejó una iglesia. Jesús envió al Espíritu Santo. Cuando te sientes abatido, queremos estar cerca tuyo para levantarte. Cuando te sientes débil, queremos ser fuertes contigo. Queremos ayudarte a avanzar. Cuando sientes que ya no puedes más, que no serás capaz de superar lo que te ocurrió, queremos decirte que no estás solo. Acércate a nosotros. Hablemos. Oremos. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, hay 800.000 suicidios por año. Es decir, alrededor de un suicidio cada 40 segundos. En el tiempo de esta predicación, si dura 30 minutos, alrededor de 45 personas se habrán quitado la vida. Aquí, en esta provincia, según estadísticas del Instituto Nacional de la Salud Pública, hay que ver que el suicidio es la causa del 1.7% de las muertes en el año. Y fue la séptima causa con un promedio de tres suicidios por día en el 2019. Y en el 2021, la admisión a la hospital y urgencia, tras un intento de suicidio, subieron. Estamos en un mundo cuyo corazón está enfermo. Un mundo que necesita saber que Cristo lo ama y que lo entregó todo, todo, absolutamente todo por ellos, para librarlos de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esa soledad. Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Les decía hace unos instantes que, mismo en el tiempo de Jesús, muchos se levantaban diciendo que eran el Mesías. Porque había esa desesperación de encontrar algo, de encontrar una respuesta. Y esa desesperación sigue presente hoy, para los que no saben que la respuesta ya llegó. Para los que no saben que esa respuesta es Jesús. Y en el año 66, poco tiempo después de Jesús, se levantaron unos hombres, hicieron una revolución. Y el resultado fueron matanzas y más matanzas. Y la destrucción del templo en el año 70, que fue algo terrible para el pueblo de Israel. En otras palabras, cuando tratamos de hacer nosotros las cosas por nuestras propias fuerzas, sin Jesús, terminamos yendo cada vez más lejos, más profundo, en nuestra soledad, en nuestra tristeza. Cuando Jesús quiere rescatarnos de todo esto. Quiere rescatarnos. Me gustaría que, terminando este año, oremos juntos, los unos por los otros. Sabiendo que el Señor vino a darnos esa felicidad, a darnos esa libertad. Que podamos nosotros juntos entenderlo. Queremos entrar con un corazón agradecido, terminar este año 2022 con un corazón agradecido por lo que el Señor hizo por nosotros. Y si usted es alguien que está viviendo una lucha, un tiempo difícil, queremos decirle que estamos nosotros aquí para acompañarnos, para escucharnos, para orar por usted, para servirle. Eso es la iglesia del Señor. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Que nadie, absolutamente nadie, esté solo. Dios creó el ser humano para vivir en comunidad. Que nadie viva sus luchas solos. Tengan la confianza de hablar con nosotros, de decirnos. Me gustaría terminar este servicio, que es nuestro último, antes de entrar en el 2023, orando los unos por los otros. Y puedo pedir que se ponga de pie con nosotros para que podamos orar juntos. Y si usted no le ha dicho todavía al Señor Jesús que quiere seguirlo, que quiere que Él sea su Señor, que Él sea su Salvador, que quiere recibir ese gozo, esa paz, esa vida que Él le trajo. ¿Cómo podemos orar juntos ahora mismo? Y vamos a orar juntos con toda la iglesia. Vamos a repetir esta oración para decirle al Señor que queremos seguirlo. Y después vamos a tener uno instante en la presencia del Señor orando, agradeciéndole por todo lo que ha hecho. Pero si usted va a orar ahora por primera vez, no se preocupe, vamos a orar con usted. Toda la iglesia vamos a decir juntos esta oración para entregarle nuestras vidas al Señor. Y darle gracias por este año que ha pasado y por todo lo que vendrá. Oremos juntos, repita después de mí. Señor Jesús, quiero seguirte. Gracias por el año 2022. Pongo en tus manos el año 2023. Que en este año yo pueda reflejar tu amor. Quiero entregarte mi vida, aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Quiero terminar el año 2022 y comenzar el 2023 siendo un seguidor tuyo. Te entrego mi vida y mi corazón en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Pueden un fuerte aplauso al Señor por lo que hace y seguirá haciendo.